Salim, ven, ven esta noche. Yo le pido que comience a cerrar su sopa. Comience a ver a Dios en esta noche. Te glorificamos Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo. Te amamos hoy. Te glorificamos Espíritu Santo. 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 No te pido, mi Dios, yo sé que te quiero, y hazme en mi tu corazón, perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname Oh, Espíritu Santo, Dios, estás aquí, Espíritu Santo. Oh, Santo, Santo Dios, quiero perdonar, por Dios, quiero estar aquí, por Dios, quiero estar aquí, por Dios, cada vez que se lees. Quiero a ti, ya que soy, porque vuelvo a ti. Pidiendo a ti, me perdones, perdóname, Jesús, odiando al espal. De rodillas de suelo, hoy me vuelvo a ti, pidiendo a ti, me perdones, de rodillas de suelo, hoy me vuelvo a ti, pues, pongo en un reto de mi corazón. Me despido en tu corazón Ahora te da en esta noche Una puerta bonita Hoy te pido mi Dios Yo sé que te fallé Me despido en tu corazón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname que ser Si antes mi pecado Mayor es tu perdón Si antes mi pecado Mayor es tu perdón Una puerta bonita Hoy te pido mi Dios Yo sé que te fallé Me despido en tu corazón Perdóname, perdóname que ser Perdóname, perdóname que ser Perdóname, perdóname que ser Perdóname que ser Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Oh Espíritu Santo Yo sé que en este año Que Dios mío que nos hace maravilla en nuestra vida Señor Intentaremos, Dios mío, que nos ayude cada día Señor Que alabamos, Espíritu Santo Comienza a manifestarte Comienza a manifestarte en esta noche Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Oh Espíritu Santo Dios mío, Dios mío, que nos ayude a manifestarte en esta noche Pase lo que pase Venga lo que venga Espíritu Santo Aquí estaremos Espíritu Santo Estaremos adorándote Glorificando, Señor Dios mío, Dios mío, que nos ayude a manifestarte en esta noche Amén. 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 No me refieres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.